Hoy vamos a hacer Hoy vamos a hacer ¡Gracias! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Los perras! ¡La niña nada! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! ¿Por qué me mataron? ¡Sorry! ¡Sorry! Ustedes son unos chileos y me dijeron que... ¡Yo! No voy a ganar. ¡Yo no quiero que... y lo maté ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. ¡Gaby! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mídate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y lo voy a matar del pez de res y lo voy a matar tengo los malos armas tiene los malos armas que son los malos armas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!